Así es la canción Así es la canción Todo es el que ha destripado ¿Qué onda, gordo? ¿Qué onda, gordo? ¿Qué onda, gordo? Y me acordé que lo había visto con Pablo y me dijeron, ¿será? Porque yo había visto a una mujer que andaba pelón. El que andaba manejando, ¿cómo le llamaba a este mujer que andaba manejando el pelón? El que andaba manejando el pelón y el que es un pariente de.